hola amigos qué tal cómo les va bien yo estoy aquí pero no para hacer un tutorial sobre ningún tema en particular sino ya desde hace rato muchos suscriptores me piden si puedo subir tutoriales de distintos ritmos por ejemplo el más pedido es cómo tocar zambas porque no se olviden que en nuestro canal hay muchos suscriptores que están empezando a familiarizarse con la música folclórica con la guitarra y bueno quieren empezar a ver cómo se toca una zamba desde cero así que bueno yo voy a hacer voy a tratar de hacer un tutorial explicando en forma muy elemental cómo empezar a tocar zambas pero también les voy a dar distintos condimentos distintas ideas como para que puedan enriquecer esa ejecución como para que puedan tener distintos tips como para que su rasguido sea más lindo más rico y también vamos a ver el tema de diferencia entre samba común y samba cartera bueno vamos a ver cómo es bien la samba consta de cinco movimientos bien con esos cinco movimientos ya pueden empezar a tocar una samba entonces vamos a ver cómo son vamos a poner un tono al azar por ejemplo la mayor y el primer movimiento es con el pulgar hacia abajo ese es el primer movimiento bien como tenemos en la yo empiezo desde la quinta cuerda que es el la tónica de este acorde ven ese es el primer movimiento el segundo movimiento que vamos a hacer es con el pulgar hacia arriba pero que ocupen las cuerdas de abajo nada más entonces empezamos haciendo esto y subimos ese es el segundo movimiento entonces el tercer movimiento es bajar nuevamente con el pulgar pero tratando de tocar las cuerdas graves sería así entonces todos los dos tres hasta ahora serían ahí bien tenemos tres movimientos nos faltan dos más que son los siguientes miren empezamos el cuarto es este movimiento con la mano así no es un chasquido matado como la chacarera que la chacarera es matado no esto es así como abriendo la mano de esa forma esto es digamos la forma elemental de empezar a tocar zambas para aquellas personas los principiantes que están recién viendo a ver cómo es una zamba esto le viene perfecto porque es la forma de empezar después a medida que va avanzando el vídeo vamos a ir agregando de cositas y cambiando a lo mejor la forma de tocar pero la esencia es esta bien empezamos dijimos que ponemos una mayor bajamos segundo movimiento hacia arriba tercero hacia abajo que tratemos de tocar las cuerdas graves el cuarto era este así con los dedos entonces todos juntos sería y este es el quinto bajando nuevamente ya con estos cinco movimientos ya están tocando zamba hacia abajo desde la quinta hacia arriba bajamos nuevamente esta especie de chasquido que no es tan chasquido y volvemos a bajar quedaría así mire cambiamos de tono igual y eso es una zamba para que puedan tocar y empezar a cantar vamos a tomar un tema yo elegí sapo cancionero un tema al azar para que vean cómo pueden tocar esta zamba con esta forma de rasguido fácil muy simple miren ya que estábamos con el amas yo empezamos acuérdense hacia abajo hacia arriba hacia abajo y hacia abajo entonces vamos a ver con esos cinco movimientos como sería esta zamba fijaos de la noche capo cancionero que vive soñando junto a tu laguna fijaos en los de los charcos de los descontroveros que vas embrujando tu amor por toda luna fijaos en los de los charcos de los descontroveros así que aquella persona que está empezando a tocar guitarra y empezando a tocar zambas en este caso ya tiene los cinco movimientos para tocar cualquier samba muy fácil miren noten que acá cuando pongo el mayor ya bajo desde la sexta bien esos son los cinco movimientos básicos y simples para que cualquier persona que está empezando toque zamba ya lo vieron en el sapo cancionero como con esos movimientos tocaron perfectamente el tema y salió de 10 bien vamos a ver algunas cositas y algunas formas de cambiar digamos ya una vez que tenemos bien aprendido digamos este tipo de rasguido este tipo de ejecución de zamba cómo vamos a ir agregando de cosas cambiando a lo mejor el pulgar por otra parte de la mano y ya cada uno le va a ir buscando su estilo porque si bien este es el movimiento básico para poder tocar una zamba después cada uno cuando ya dice bueno ya la tengo darío ya ya la tengo perfecta listo entonces esto que voy a hacer ahora les va a servir para enriquecer más la ejecución bien amigos vamos a seguir avanzando y tratando de adornar un poco más este tipo de rasguido habíamos dicho que la parte básica de las ambas bien ahora vamos a tratar de tocar lo mismo lógico porque los movimientos son los mismos pero cambiando a lo mejor de manos de dedos digo nosotros sabíamos que con esto pero podemos también empezar cantamos cualquier zamba con un abanico y ahí ya tenemos un adornito entonces de esa forma podemos agregar no siempre tampoco porque lo sobrecargamos pero cantaríamos también podemos agregar el abanico y también podemos reemplazar bajar con el pulgar a bajar con los dedos no es lo mismo hacer hacer ven como llena más bueno igual tienen que empezar cuando uno sube una escalera empieza por el primer escalón bueno en caso lo mismo empezamos haciendo el rasguido de samba aquellas personas que están empezando empiecen y después cuando ya la tengan clara en ese tipo de ejecución le van agregando esto que estoy diciendo ahora bien entonces podemos hacer esto cuando con la mano directamente en vez de hacer igual también puede ocurrir que una persona me llamé a yo toco samba y me sale bien pero me gusta hacerlo con el pulgar está espectacular yo lo que estoy tratando de hacer es de tirar de distintas ideas como para que tengan a mano distintas herramientas para decir bueno en esta samba voy a utilizar esta forma en esta voy a utilizar esta otra bien entonces vamos a cantar la misma canción pero agregándole eso que les dije cuando con la mano directamente y y y y y vamos con la mano directamente y esto no esto es viene después en otra cantidad de movimientos vamos a seguir lo básico es lo mismo que explica al principio nada más que jugando con la mano y 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 ahora jugando con la mano y 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 ya tenemos entonces dos formas distintas o una forma misma pero podemos intercalar empezar y y y y y y y digo estos son distintos elementos y ustedes en el momento es como un set de cocina ustedes tienen este condimento este otro este otro y después en el momento de hacer la comida eligen que ponerle de más que sacar y agregar en este caso es lo mismo yo voy a tratar de ponerle todas las formas que puedan llegar a utilizar en una samba y después ustedes la van coordinando y la van mezclando por así decir para tener una buena ejecución de una samba bien bueno entonces vamos a ver más cositas que le podemos agregar bien vamos a seguir agregando le alguna cosita entonces tenemos el rasguido básico tenemos el mismo rasguido pero agregándole la mano y ahora vamos a ver que le podemos agregar para darle alguna sutileza vamos a seguir con sapo cancionero y empezamos sapo de la noche bien cuando cambian al si menor apoyamos y hacemos arriba y arriba y abajo chasquido y después bajamos esto quedaría así miren sapo de la noche no y y y y y y y apoyamos arriba abajo arriba y y y y y y entonces eso es digamos una forma de hacer una variedad una variante digamos y darle una sutileza entonces lo voy a hacer sin cantar para que vean cómo sería lo voy a hacer en todo momento pero para que puedan apreciarlo no bien esta es otra forma otra herramienta otro condimento para que le vayan agregando al rasguido porque miren la diferencia de la parte básica que van a tener que empezar por la parte básica los que están empezando miren y cómo va evolucionando bien y esta sería otra cosita que se le va a ir agregando vamos a ver si le podemos agregar alguna que otra más bien seguimos vamos con sapo cancionero empezamos en la mayor sapo de la noche esta es otra variante que es parecida a la anterior pero la otra era poniendo la mano que es más sutil esta que les digo ahora es más como para arrancar otra parte con más fuerza la diferencia es esta miren la que les explica al principio el agua ahora miren sapo de la noche ven que es sutil es para hacerla mientras estamos cantando la estrofa para darle esa sutileza pero lo que les explica recién que les digo como es es para reforzar y como para realzar lo que queremos decir después bien saludo de la noche salvo canciones que vive soñando esto es así hacen un abanico y después es lo mismo que lo que les dije recién en vez de hacer así hacen el abanico y los mismos movimientos pero con la mano abanico arriba, abajo, arriba, abajo y chasquido bien, voy a cantar la estrofa y mezclando todo lo que fuimos viendo hasta ahora saludo de la noche saludo de la noche saludo canciones que vive soñando con la luna de los tardones con lo ven que estás en lugar de los tardones con lo ven que estás embrujado llame por la luna vieron la diferencia que hay entre bien sutil a darle más fuerza bien ya tenemos varias cositas no es lo mismo tocar una samba todo el tiempo a meterle un poquito de variantes voy a ver si se me ocurre alguna otra y ya vamos a empezar con la samba cartera bien les voy a dar ahora una idea de un enlace entre rasguido y rasguido miren como es eso se usa mucho para que no queden huecos y para saltar de un acorde al otro bien y ahí ya seguimos con el otro acorde arriba abajo arriba y al bajar ya cambiamos de acorde y 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 bueno si lo estoy poniendo en todo momento pero es para que se den una idea de como sería ese enlace Por ejemplo, arriba, abajo, arriba Y ahí cambiamos Ahí se utiliza este tipo de enlace Bien amigos, creo que ya con todo esto pueden armar una linda zambita, un lindo rasguido Vamos a ver ahora la diferencia con samba cartera Bien, samba cartera ¿Qué diferencia tiene con la samba común? La velocidad Primero la velocidad, después el repique Es una samba con mucho repique, bien picantita, rapidita Y es una samba festiva Una samba del norte Que tiene mucho condimento acercándose a la cueca Entonces la variante con la samba común Aunque la samba común es más melodiosa, más tranquila, más suave Es eso, es la velocidad y la cantidad de repiques que le damos al rasguido Miren, voy a tocar por ejemplo una partecita del Duende del Bandoneón Que es una samba cartera Ya saben, los movimientos de la samba ya se los expliqué Entonces Comienza a luchar, la gente a llegar Porque el baile ya empezó Se tuve a tocar, se tuve a tocar Eso es la samba cartera Es una samba con mucho repique Y más enérgica Entonces, si fuera una samba común Sería así, miren Comienza a luchar, la gente a llegar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar Y no lo dejaron Y no lo dejaron Así sería tocado como samba común Pero como es cartera Lleva más repique Chasquido 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 Y hacia abajo Y también después le van agregando Lo que ya aprendieron en la samba común Nada más que lo hacen más rápido Los enlaces El Nótese que es lo mismo que hicieron antes ¿Se acuerdan de la samba común? Nada más que acá lo hacen más rápido Sería así Samba cartera, ¿no? Es lo mismo Nada más que es más rápido Y acá le ponen una maricona Y también lo que les expliqué antes Igual Nada más que en la samba era con esa velocidad Acá es Mucho repique Y acá también le ponen el enlace Que antes lo hacíamos Bueno, acá lo hacen El mismo enlace Ese cortito que aprendieron Pero más rápido Todo es más rápido Y con más repique Con más Chasquidos Comienza a pensar ¿Notaron eso? Es el enlace que les enseñé en la samba común Nada más que va rapidito Comienza a pensar La gente a llenar Porque es muy interesante Se puede tindar El tiempo no está viviendo Y se puede tindar El tiempo no está viviendo Y se puede tindar y puro repite no es es puede empezar practicando lo de esta forma Pero después le agregan el enlace Le van agregando un par de abanicos Miren el enlace que aprendieron Ya está, con esto tocan samba carpera, cualquiera Cambian los acordes, pero ya tienen toda la idea de cómo tocarla No hay mucha diferencia, solamente la rapidez y, lógicamente, los repiques Ustedes notaron la diferencia de cómo sería esta samba cantada en una samba común Y cómo se transforma en samba carpera Metiéndole el... Cada tanto le pueden poner el rasguido común de samba, pero más rápido Porque no es todo el tiempo tampoco repique Voy a ir mezclando el ritmo de samba común, más rápida, metiéndole repiqueteos Por esa pecha de la gente llegaré por siempre Y ya empezó para el centro de tu ruta Ven Samba común, más rápido Se pone a tu ruta Acá le ponen el enlace Esto ya se los expliqué en todos los temas que hacemos Este pase Vamos a hacerlo Bien amigos Ya tienen toda la idea de hacer samba y samba carpera Espero que les haya servido este tutorial Se hizo largo, pero necesario Porque no quería quedarme con el tutorial de la samba Y nada más Yo vi muchos tutoriales donde enseñan a tocar samba básica Y está perfecto Pero ya que está esto, pueden aprovecharlo Los que están empezando, se quedan con el... Hasta que lo sacan perfecto Pero también saben que en este mismo tutorial Pueden ir avanzando un escalón más Y tener muchos más ingredientes Para que la samba que ustedes toquen Sea radiante Y ya que está, metí la samba carpera Porque muchos me preguntan ¿Qué diferencia hay? Bueno, acá está Samba común Samba carpera Amigos, espero que les sirva Nos vemos en el próximo tutorial Les dejo un abrazo bien guitarrero Y aguante la música Amigos, espero que les sirva